Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el trazado normal británico Silverstone porque Silverstone desvela que había ofrecido realizar 12 carreras a la Fórmula 1 y bueno, de manera así bien breve la propuesta ha sido rechazada por motivo más que obvio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos esta histórica pista británica fue uno de los primeros en establecer contacto con los máximos dirigentes de la Fórmula 1 después de ver como el calendario planeado a principio del presente año se iba a retrasarse así de manera repentina tuvo que trabajar a marcha forzada para reorganizar uno de los calendarios más atípicos que la competencia del deporte motor haya visto jamás bueno, en una entrevista para el medio Autosport, el director del trazado normal Silverstone, Stuart Pringle ha desvelado que fue uno de los primeros organizadores en hablar con la Fórmula 1 y que desde el primer momento no habían dudado en ayudar y bueno, esto es lo que se dijo dijimos apoyaremos tanto como podamos dentro de lo razonable bueno, en una de las primeras propuestas esta pista ofreció como sede permanente para la Fórmula 1 con el fin de completar el máximo de carreras posibles sin necesidad de viajar y poner en riesgo la salud de cualquiera de su personal y bueno, esto es lo que se dijo pero en una etapa ofrecimos hacer que la pista esté disponible por un periodo de meses bueno, esa fue la idea que planteó la Fórmula 1 el mencionado Stuart Pringle y bueno, esto es lo que se dijo en una etapa en la que parecía que nada podía pasar la propuesta fue de enviar a los equipos italianos, suizos y a los muchachos Pirelli hasta aquí para estacionarlos en Silverstone durante un par de meses correr 12 carreras alrededor de este circuito y retransmitirlo por la televisión bueno 12 carreras habrían sido demasiado exageradas para mí con esto bueno, dicha propuesta fue desechada rápidamente decantándose así por el doble gran premio que finalmente va a tener lugar durante las próximas semanas y bueno, esto es lo que también se había dicho se consideró rápidamente que sería un poco aburrido pero volvieron y dijeron en realidad dos carreras serían bastante útiles bueno finalmente el director de este trazado normal británico admitió que la categoría ha hecho un gran trabajo con el nuevo calendario y bueno, esto también es lo que se ha dicho se acumula dentro del primer mes la mitad de las carreras que necesitas para un campeonato mundial yendo a dos lugares que sabes que puedes encontrar una burbuja apretada con cuarentena o lo que sea entonces eso es una gran ventaja en tu viaje hacia asegurar 8 carreras para un campeonato mundial y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha dicho